Hola, hola. Hoy me levanté a las 5 de la mañana y me vine a la terraza a poner agua a mis plantas. Y les quiero compartir lo que he sembrado en esta maceta. Ajíes, los últimos ajíes. Me hizo más de una docena de ajíes enormes. No sé cómo se llame este ají, pero ya está la plantita viejita, ya se está comenzando como a secar. También les quiero compartir, miren, pero miren, ese es fréjol, fréjol, fréjol. Pero vean qué enorme. No quiero toparle mucho porque está tiernito, pero vamos a ver, vamos a ver, hacer un esfuerzo. Tiene una cuarta y más de un palmo de largo, ese fréjol gigante que antes les indiqué la semilla. Ya también les indiqué que le sembré. Ay, pero ustedes vieran cómo está lleno, pero lleno de vainas. Así es un agricultor. Siembra sin esperar que la cosecha. Claro, en el fondo decía que sea una buena cosecha, ¿no? Pero siembra con fe, con fe. Y a veces tiene buena cosecha, a veces no. Pero sigue sembrando con fe. Porque si hoy tiene una mala cosecha, mañana lo tendrá mejor. Entonces, hay que sembrar con fe. Hagamos lo de los agricultores. Hagamos nuestros huertos urbanos. Acá les voy a compartir otra vaina más gruesa. En esta maceta de esta aloe vera gordota, pero simocanudota, ahí le puse un granito de ese fréjol gigante. Y aquí está. Tremenda vaina. Eso que mi mano es grande y gorda, vean, pero está enorme, enorme, todavía están tiernecitas. Cuando esté hecho, cuando esté maduro, apto ya para comer, les indicaré cómo son los fréjoles. De grande, así, pero hermoso. En esta mata no hay ninguna vaina. Veo que está en flor. Por aquí está en flor. Es una flor lila. Quizás no hubo abejas, no hubo polinizadores, o hizo mucho viento y se cayeron las flores. Pero sí, están gajos de flores. Todavía no hay vainas. ¿Qué dónde los tengo? Los tengo por aquí, en una terraza. Miren, por ahí están otras vainas. Bueno. No tengo terreno. ¿Dónde voy a sembrar? En macetas. En macetas, en tu terraza, en tu balcón. Tienes que hacer tu huerto urbano. Sin pensarlo dos veces. Te va a dar mucho resultado. También sembré pitahaya, pero resulta que estaba muy seca la semilla. El esqueje. Y por eso es que todavía no retoña. Acá ya me, se me secó esto. Entonces ya le saqué. Aquí también. Pero esperemos que esta otra sí me dé resultado. Entonces les voy a dejar con una imagen así. Y no olviden que la alimentación con frutos, con hortalizas, con cereales, orgánicos, tenemos asegurada nuestra salud, nuestra vida. Nos vemos. Chao, chao. Junto a la vaina gigante de Frejol, está una mata, pero llena de flores de antulia. Espero les guste esta última imagen. Nos vemos. Chao, chao.